¿Sabes qué? Este vídeo puede ser el más importante de tu vida, porque lo que vamos a contar aquí puede cambiar tu vida por toda la eternidad. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Unos más que otros, como el del día de hoy. Y no podíamos dejar de invitar para un tema tan importante a una persona muy importante para nosotros todos aquí en el canal, que es nuestro queridísimo Padre Íñigo. Salve María, Padre Íñigo. Salve María, hermano Juan Andrés. Lo del tema importante sí que es muy importante, solo que lo de la persona importante, yo creo que eso no es tan importante. Pero en fin, para mí una alegría estar aquí nuevamente en el podcast. Y como siempre, lo que sí que son importantes son los que nos siguen en nuestro canal. Sí, de hecho. Esos sí son importantes. Son tan importantes que por eso escogimos este tema. Sí. Es un tema duro, delicado, pero de un bien enorme. Y, como usted decía, una alegría poder transmitir esto, poder ser parte de esta evangelización, que la verdad que no hay nada más gratificante que hacerle bien a los demás. Y para introducir este tema, Padre, yo quería contarle una historia. Es un hecho de la vida real. Es un hecho que cambió la historia. Y que se dio en una batalla en el siglo XVII, que es la famosa batalla de Rocroix. Que el príncipe de Condé estaba al mando del ejército francés y tenía que luchar contra el mejor ejército del mundo. No es porque usted sea español, padre, pero eran los tercios españoles. Que eran invencibles. Llevaban cien años invictos. Nadie los había podido vencer a los famosos tercios españoles. Se van a enfrentar contra el ejército francés. Entonces, el ejército francés comienza mal la batalla. Y llega un momento de la batalla donde el príncipe de Condé, que luego fue incluso el rey de Francia, pero en ese momento era apenas el príncipe de Condé y mariscal de Francia, él se da cuenta de ese momento y decide tomar una decisión. Decide tomar una decisión. Bueno, quizás no esté bien dicho, pero... Pero se entendió. Se entendió. Toma una decisión muy importante. Él coge el bastón de mariscal de Francia, antes les habla a los franceses de la gloria de luchar por Francia y tira el bastón de mariscal en medio de las tropas españolas. Los franceses en ese momento se toman de brillo y van a coger el bastón de mariscal que no podían permitir que cayera en manos de los enemigos. Y van con tanto ímpetu y con tanto, digamos, es una palabra que ocupamos mucho, con tanta garra que cambia el rumbo de la batalla. Una batalla que había empezado mal para ellos, de repente termina con una victoria esplendorosa donde terminaron venciendo al ejército más imponente del momento. Ahora podríamos preguntarse qué tiene que ver esto con el tema, por qué lo introduce con una batalla, teniendo tantas otras formas de introducirlo. Pero me parece que es porque el tema es sobre la batalla más importante de nuestra vida, ¿no es así, Padre? Entonces quería preguntarle, Padre, que usted nos explicase por qué el tema de hoy es la batalla más importante de nuestra vida. ¿Por qué tenemos que considerar este tema? ¿Por qué tenemos que verlo también como una batalla y no simplemente como un hecho o algo que va a suceder? Entonces, con usted, Padre, por favor, explíquenos. Estamos ansiosos por conocer todo esto. Claro que sí, con mucho gusto. Pues mire, el tema del podcast de hoy es justamente el momento más importante de nuestra vida. Y ese momento más importante, que ya vamos a decir cuál es, es una verdadera batalla, como usted decía, en el cual el campo de batalla es nuestra alma. Y hay dos ejércitos, el ejército del bien y el ejército del mal. Aquí en el ejemplo que usted dio, digamos, era una batalla histórica que pasó, que lo ideal sería que no hubiese pasado, inclusive, porque eran cristianos que se estaban peleando entre sí. Pero, en fin, eran esas épocas de guerras, ¿no? Pero esa batalla que nosotros vamos a pasar, hay un general, que es un general con G mayúscula, que es nuestro Señor Jesucristo. Y él va a hacer de todo, junto con su, no sé cómo llamarla, generala, digamos, pero no existe esa palabra, pero su segunda, por así decirlo, aquella que está a su lado, la reina, que es nuestra Señora. Y van a hacer de todo para salvar ese campo de batalla, que es nuestra alma. O sea, nosotros estamos ahí dentro, en ese campo de batalla. Y también hay otro general del otro lado, que es el demonio. Ahí, con ese minusculísima, digamos, que es Satanás, o todos los demonios que están ahí, que van a hacer de todo para, en ese campo de batalla, que en realidad, pues eso, es nuestra alma, pero es el momento de nuestra muerte. Porque toda nuestra vida, tendremos 20 años, 30 años, 50 años, cuando llegue el momento de nuestra muerte, a los 100 años si quieren, pero toda esa preparación de 100 años, o en casos de personas que mueren más jóvenes, el otro día, pues un niño moría con 11 años, ¿no? Tuve que darle la unción de los enfermos a ese pobre niño, moría con 11 años, uno diría, qué vida tan corta, ¿no? Pero ese momento que Dios dispuso, el momento que Dios estableció, ya hay un refrán que dice, nadie muere en la víspera. O sea, nadie muere en el día anterior por casualidad, no. Si la persona murió, era el día que Dios le había marcado. Y para ese momento, esos años, 10, 11, 100 años que la persona tenga, ese tiempo de preparación no es nada comparado con la lucha que esa persona va a tener en el momento de la muerte. Porque tanto el ejército del bien, cuanto el ejército del mal, van a hacer de todo. Porque es el momento decisivo. El momento decisivo en el cual o la persona está en gracia, o la persona está en pecado mortal. Si la persona está en gracia, se va a ir al cielo. Si la persona está en pecado mortal, se va a ir al infierno. Entonces los demonios van a hacer de todo para que la persona se desespere, peque más, no busquen un confesor, no busquen un padre y vayan al infierno. Y Dios y el ángel de la guarda, todo el bien, todos los santos, personas buenas, van a estar así como que en portugués se dice torcendo, ¿no? O sea, como que en un partido de fútbol, digamos, cuando un equipo quiere, cuando los que están asistiendo a un partido de fútbol quieren que gane el otro equipo, pues todo el mundo está diciendo, por favor, vamos, 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 tienes que ganar. Y quien decide si va al cielo o si va al infierno es la propia persona. Sí, eso justamente le iba a comentar porque, como usted decía, tenemos del lado del bien a los mejores generales que son invictos y que nunca pierden y que no pueden perder. Pero el problema es que ellos no juegan solos, ¿no? Sino que juegan con nosotros. Claro. Y depende de nosotros, de la actitud que tomemos, de la decisión que tengamos, de la preparación que tuvimos. Y del lado del mal es un odio tan grande que quiere perdernos, ¿no? Y que quiere llevarnos hacia su desgracia eterna, ¿no? Donde se juega el todo por el todo, ¿no? Sí. Dicen que incluso el demonio prepara esas tentaciones con mucha anticipación, ¿no? O sea, ya desde que nacemos, él ya va viendo cómo hacer para llevarnos al pecado, ¿no? Y aquí, bueno, padre, yo no sé usted cómo quiere que continuemos esta conversación, pero hablábamos de por qué es importante, ¿no? Usted ya nos dijo que es donde se va a decidir, pero no sé si puede tocar un poco más, darnos un par de ejemplos. Claro. O sea, también eso que usted mencionaba, si lo puede profundizar un poco, de cómo puede ser que justo al final de nuestra vida tengamos la infelicidad de cometer apenas un pecado, que sea el que nos llegue al infierno, o cómo quizás llevamos una vida horrible, pero quizás en ese momento tomamos una buena actitud y nos convertimos y vamos al cielo. Sí. Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Sobre ese último punto que usted menciona, si quiere, hablamos primero sobre el anterior y después sobre ese punto que es muy importante. Ah, perfecto. Porque lo que decide realmente, bueno, ya lo mencionamos, pero después lo hablaremos con más calma, pero lo que decide nuestro futuro es el momento de nuestra muerte. O sea, nosotros tenemos que rezar mucho, 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 mucho por ese momento más importante de nuestra vida, que es el momento de nuestra muerte. O sea, el momento más importante de nuestra vida es cuando estamos muriendo, cuando estamos saliendo de esta vida. ¿Por qué? Porque conforme estemos en nuestra alma, podemos ir al cielo, podemos ir al infierno, ¿no? Entonces, como usted decía, hay gente que tal vez pasó una vida súper buena y de repente dice, no, no hace falta ya. Y quién sabe si el día destinado por Dios para morirse eran tres días después. Y lo contrario también sucede. Cuántos casos de personas que están en una mala vida, pero son tantas oraciones que las personas hacen, los familiares, todo eso que de repente, pues, coge una enfermedad, coge un cáncer o alguna enfermedad que va a llevar a la muerte. Y, pues, él decide tener un sacerdote y estuvo, no sé, 80 años pecando. Pero en cinco minutos, o en, no sé, tarda más tiempo, a veces una confesión de vida, ¿no? Una media hora o lo que sea. Pero en media hora, todo lo que el demonio ganó en 80 años, en media hora, hablando con el Padre en una confesión, todo ese trabajo del demonio de 80 años, esas batallas conquistadas a través de pecados, esos 80 años se pierden por entero, ¿no? Y decíamos antes que el momento, ese momento es tan importante porque va a decidir nuestro futuro. Y usted mencionaba, ahora hablando sobre la primera pregunta que usted decía, los momentos de nuestra vida valen por el futuro que trae ese momento, esa decisión en el momento. Entonces, por ejemplo, un momento muy importante para una persona que es llamada al matrimonio es el momento de la boda. O sea, la persona prepararse para saber con quién se va a casar, ver la fidelidad mutua ya en el noviazgo, ver si la persona realmente es esa la que Dios quiere, sea de él, analizando a su novia, la novia analizando a su novio. ¿Por qué? Porque esa decisión que van a tomar... Claro, es cierto, exactamente. Y tienen que hacer un curso preparatorio, tienen que conocerse mutuamente, como decíamos, haber vivido muchos momentos de tristeza y de alegría, que es lo que va a preparar para después del matrimonio pasar por muchos momentos de alegría y tristeza, hacer una especie de experiencia para ese momento tan decisivo que es el matrimonio, o sea, el sacramento del matrimonio, el día de la boda. Por tanto, para una vida, para una persona que es llamada al matrimonio, uno de los momentos más importantes de su vida, después de la muerte, que es el más importante de todos, pero es en el día de la boda. Porque es lo que va a decidir su futuro hasta su muerte. Sí, o sea, es un antes y un después, totalmente. Si la persona no se preparó para ese momento y no conoció bien al novio y después vio que el novio estaba, no sé, era infiel, ya antes y cualquier cosa, eso le va a decidir para el futuro, completamente el futuro de su vida. También, por otro lado, una persona que es llamada al sacerdocio, también va a hacer un seminario durante unos siete años para cursar, hacer los estudios de filosofía y etiología, ver si Dios le llama a eso. Y una vez que va a dar ese paso, el momento más importante de la vida de un sacerdote es el día de la ordenación sacerdotal. Porque con el sacramento del orden, antes se sentaba en una silla hablando con otro y nunca podría perdonar pecados. Ahora, en cualquier lugar donde esté, se siente, donde está levantado, cualquier lugar, si alguien le pide una confesión, él tiene poder dado por Dios para cerrar el infierno a una persona y abrírselo, o sea, con una confesión. Entonces, ese momento del sacramento del orden es muy importante porque decide mi futuro, mi futuro en cuanto sacerdote. Claro, o sea, aquí vemos algo que está en común, que va a definir el futuro. Exactamente. O sea, independientemente del rumbo de la persona, pero decide ese futuro, ¿no? Claro. O una carrera. Dando un ejemplo, no tanto en cuanto a estado de vida, pero en cuanto a futuro profesional. Yo quiero ser médico. Perfecto. Pero no me gusta estudiar. Y yo después del colegio tengo que hacer la prueba de acceso a la universidad y no estudio. Y saco una nota bajísima. Pues no voy a poder ser médico. ¿Por qué? Porque no me preparé para ese futuro. Al contrario, si yo me preparo bien, saco una buena nota, que consigo pasar en la carrera, la nota mínima que me da acceso a la universidad donde quiero estudiar, para estudiar medicina, por ejemplo, si yo me preparé bien, esa preparación va a ser. Pero saqué buena nota en el examen y después habiendo también cursado, habiendo hecho todos los estudios de medicina durante todos los años que sea, pues me va a preparar para ser un buen médico, un cirujano. Imagínense un cirujano que le dan el título de cirujano. Y él no estudió, no hizo prácticas, y va a operar y, no sé, le saca el ojo a la pobre persona. O sea, ¿por qué? Porque no se preparó. O sea, el momento decisivo es ese estudio, porque va a decidir el futuro. Ahora, el futuro más importante de cualquier ser humano es la eternidad. O sea, los otros futuros son temporales. Podrán ser 20, 30, 100 años, si quieren. Incluso en la Biblia dice que la vida es un abrir y cerrar de ojos comparado con la eternidad. Y cambiar es abrir y cerrar de ojos con una eternidad. Exactamente. ¿Se acuerdan cuántas veces nuestro fundador, Mons. Juan, en las homilías y en las reuniones, nos explicaba eso, ¿no? Que, bueno, todos los santos no nos explican. La teología no, la doctrina de la iglesia no nos lo explica. Pero cuando la persona, cuando el demonio tienta a alguien, tiene que hacer siempre ese raciocinio, ¿no? O sea, ese pensamiento. O sea, el demonio me está ofreciendo, ofreciendo esto. Un placer rápido, efímero, fugaz, pasajero, frustrante. Sí. Porque trae una frustración después para la persona. Y yo voy a cambiar una eternidad entera, un cielo entero feliz, porque por un minuto de placer. O después por tres días, una semana, un mes, lo que sea de placer. Y aunque sean 80 años de placer, con todo lo que usted quiera, comida, con pecados de sexto mandamiento, de lo que sea. ¿Qué es eso comparado con la eternidad entera? Y después es placer entre comillas, porque la conciencia nunca va a estar tranquila. A mí me gusta mucho decir, digamos, en los ceremonias y todo eso, pero que las personas más felices de toda la historia, si pudiésemos hacer una encuesta desde Adán y Eva hasta nuestros días, o hasta las últimas personas que vivirán en el fin del mundo, si pudiésemos hacer una encuesta de las personas más felices de la historia, fueron los santos. ¿Por qué? Porque lo que da alegría es estar con Dios. Y los santos fueron aquellos que estuvieron más cerca de Dios, ¿no? Exactamente. Pero los santos tuvieron una buena muerte a tal punto que el día del santo es el día de la muerte, ¿no? Sí, sí. O sea, para nosotros el día que se celebra es el día de nuestro cumpleaños, el día que nacimos. La iglesia considera el día más importante de un santo el día que él entra para la eternidad, el día que nace para la eternidad porque está listo, porque está preparado. Y él se preparó durante la vida entera. Claro. O sea, no es que en el último momento, uy, uf, por los pelos, digamos, la persona se salvó. No, el santo se preparó. Y lo que vamos a ir dando aquí, conforme ha pasado tiempo, que ya se nos está viendo aquí la primera parte, pero es cómo estar preparado para ese momento. Justamente, si mencionábamos que el demonio, desde que nacemos ya se está preparando para eso, como nosotros no nos vamos a preparar tampoco, ¿no? Y, o sea, nosotros en este podcast justamente lo que queremos es hacerle bien a todos nuestros oyentes y mostrarles esta realidad, mostrarles la importancia, porque muchas veces vamos viviendo como si fuéramos eternos, como si viviésemos aquí toda la eternidad. Y no, va a llegar un momento donde vamos a morir. Y tenemos que estar preparados para ese momento que, como usted bien nos acaba de explicar, es el momento más importante. O sea, es para lo que venimos, ¿no? Claro. O sea, venimos a... Es la definición del catecismo, ¿no? ¿Para qué fue creado el hombre? Pues para amar, servir, referenciar y adorar a Dios. Y mediante eso salvar su alma, ¿no? ¿Sabe que el Código de Derecho Canónico, que son 1200, 1300 cánones, es un libro grande, digamos, el último que la reforma con 1983, el Código de Derecho Canónico, todos los cánones son súper importantes. Todas las leyes, para los que tal vez no entiendan lo que es la palabra canón, todas las leyes de la iglesia son súper importantes. Y estrictas y todo. Estrictas, digamos, como los podcasts de aquí, son todos muy importantes. Pero el más importante es el último canón, la última ley, que resume todo el resto. Y en latín se dice Salus animarum suprema lex. Significa, la salvación de las almas es la ley suprema. O sea, lo que más importa para la iglesia es que una persona se salve. Y muchas casuísticas, digamos, no vamos a entrar aquí porque es complicado, pero como que hasta un padre que hubiese dejado de ser padre, que ya se casó, pero si es necesario atender a un moribundo, una persona, la iglesia dice, puedes ir, perdona los pecados como si fuese un padre normal. Y él puede sin pecar, no pica. O sea, no está bien dicho lo que voy a decir ahora, pero conversábamos ayer en la cena y alguien decía, o sea, in articulo mortis, o sea, estando por morir, vale todo. Vale todo. O sea, la iglesia es tan madre, digamos, muchas veces se habla de cómo el demonio usa todo su poder por tentarnos en ese momento, pero muchas veces también es que semos, es que olvidamos cómo la iglesia tiene unos poderes enormes para justo en ese momento ayudarnos y apoyarnos, ¿no? Sí. Por ejemplo, la indulgencia plenaria que se da con la absolución papal, ¿no? O sea, un padre, cualquier padre, en artículo de muerte, cuando ve que ya se está muriendo la persona, él puede dar, además de la confesión, que ya vamos después a hablar sobre los pasos que tenemos que seguir, pero ya adelantando para ver ese poder de la iglesia, que el sacerdote puede conceder una absolución papal. O sea, usando el nombre del papa, es decir, como si fuese el propio papa, él le da una indulgencia plenaria que le libera completamente de todo el purgatorio. O sea, lo limpia completamente y solo el papa podría hacer eso porque él es vicario de Cristo. O sea, como si fuese el propio Cristo. Pero la iglesia dice, en artículo de muerte, hasta un sacerdote que hubiese dejado el sacerdocio podría dar esa indulgencia papal. Y muchas veces las personas no saben eso. Entonces, ah, se enferma alguien, sí, perfecto. Ah, pobrecito, vamos a rezar por él, piden oraciones. Ah, muy bien, piden oraciones. Y la unción, y la indulgencia papal, y la comunión, y el viático. La persona tiene una obligación de comulgar antes de morir. El viático, por precepto. Así como por precepto tenemos que ir a misa los domingos, la persona necesita, peca si la persona no busca la comunión. A veces no se va a poder dar. Cuantos casos de COVID, por ejemplo, en la época que la persona cogió COVID ya enseguida fue entubado, el padre va y no puede darle la comunión porque tiene los tubos, no puede comulgar. Pero por lo menos existe el deseo de haber querido recibir los sacramentos. Pero esas cosas son necesarias para que la persona pase de esta vida para la vida eterna como Dios quiere que pase. Claro. Y bueno, hemos visto ya la importancia de este tema. Espero que les haya quedado claro por qué es tan importante este tema, ¿verdad? Y bueno, incluso quiero decirles que nos inspiramos en escoger este tema por una charla que hizo el hermano Armando. Buenísima. Buenísima, que se la recomendamos. Les vamos a dejar el enlace aquí abajo si no la han visto. Las cuatro últimas tentaciones que el demonio nos va a poner en ese momento. Es la charla más vista de todo el canal. Exactamente. En este momento en que va a ser publicado este podcast está por llegar a los dos millones de visualizaciones. Y bueno, incluso debido a que hemos visto que esa charla ha sido tan vista, que tiene tan buenos comentarios y el bien que ha hecho esa charla. Recuerdo haber visto un comentario y una persona ponía yo estaba buscando a un cantante y YouTube me recomendó este video. Gracias Dios mío por haberme puesto este video enfrente y de hecho de eso se trata justamente de hacerles el bien y de que ustedes se compenetren de lo importante que es prepararse para la muerte. Entonces, súper recomendadísima esa charla y a lo largo de este episodio, todavía tenemos un par de minutos, vamos a ir viendo puntos, ¿verdad? cómo prepararse, algunos tips que son indispensables que tengamos en mente, también un poquito de paso, ¿cuáles son esas tentaciones que el demonio busca sobre todo en las personas para evitar que salven su alma? Y también, bueno, padre, no sé si quiere usted en estos pocos minutos que nos quedan explicar un poco, no sé si me adelanté mucho con esa pregunta de lo del... lo de haber vivido... Ajá, porque muchas personas se lo... justamente estaba pensando en eso, que yo creo que vale la pena terminar esta primera parte aquí con una historia muy bonita que refleja... Bonita no, no es bonita, es impresionante. Es impresionante. Bonita en el sentido de que hace bien. De que hace bien, sí, exactamente, pero es hasta asustadora inclusive. Pero en ese sentido de que la persona muchas veces piensa y dice, ah, no, fulano de tal es un ángel, fulano de tal es buenísimo, fulano de tal es perfecto y seguro que se confesaba súper bien, seguro que está en el cielo ya porque existe eso también, la persona ya murió, todo el mundo dice que está en el cielo. Ya lo canoniza. A veces, perdón decirlo, a mí me toca muchas veces estar en funerales y tal y podemos decir nosotros confiamos que Dios está misericordioso, que esa persona ya está en el cielo y confiamos, pero no podemos tener la certeza absoluta. ¿Quién tiene la certeza absoluta? La iglesia cuando dice esta persona es santa está en el cielo y lo declara así. Pero antes de eso nosotros tenemos que tener una especie de sentimiento interior y a veces, claro, hay comunicaciones o una persona se aparece en la familia en sueños que está súper bien, entonces pensamos creemos, confiamos que ya está en el cielo. Pero hay mucha gente que pensamos que son ángeles y puede ser que nos llevemos sorpresas en el día del juicio. ¿Cómo pasó con esta historia? Que fue, la historia es cómo se convirtió San Bruno. San Bruno es un santo pero no era santo y estaba en París y había acabado de fallecer un doctor de la Universidad de París llamado Raymond Dione, creo que se decía así. No, Raymond Diones, perdón, Raymond Diones y hasta se decía en París se decía bueno, si hay alguien que podemos decir que es santo en el momento que está como que tranquilo en su juicio, en el juicio que va a tener con Dios es él porque todo el mundo decía este hombre es un santo y murió y lo fueron a hacer la vela con el funeral, el rito y en aquella época existía, creo que hoy en día también pero no se rezan todas esas oraciones no son necesarias pero había una parte del rito de la ceremonia y se colocaban como en una mesa ni siquiera era un ataúd era una mesa cubierta con una sábana y estaba un montón de gente ahí rezando y estaban los padres así, los obispos nos estaban rezando y hubo un momento que quien presidía la ceremonia hay una frase que se dice por decir o sea, porque es una frase de la Sagrada Escritura, creo o de algún otro lugar pero es para el momento de la muerte que dice así respóndeme como dirigiéndose al muerto pero no porque va a responder pero es como que de la seriedad del momento, ¿no? respóndeme cuán grandes y numerosas son tus iniquidades cuán grandes y numerosas son tus iniquidades es una pregunta cuán grandes y numerosas son tus iniquidades iniquidades, o sea, tus maldades tus maldades, tus pecados, tus miserias y todo el mundo pues ya había existido muchas veces eso el propio padre que estaba celebrando lo había hecho muchas veces y es una frase que se continúa y de repente cuando le dijo eso cuando preguntó él, el muerto, este Raimon que estaba cubierto con una sábana él habla la gente no lo vio porque estaba con una sábana pero se escucha la voz de él y dice por el justo juicio de Dios he sido acusado madre mía todo el mundo ahí viene un médico y le quita la sábana para ver si está vivo porque puede ser que estuviese que hubiesen hay a veces unos tipos de muerte que no son muertes que la persona va a ser enterrada y de repente no está muerta y fue a ver y estaba muerto muerto pero qué ha pasado aquí ahí comienzan a decir pero qué hacemos porque tal vez eso significa que se condenó al infierno se ha sido acusado tal sino él ha dicho que ha sido acusado por tanto podemos continuar nuestro rito la ceremonia y a ver lo que pasa yo no sé si fue al día siguiente poco tiempo después pero sé que comenzó a llegar un montón de gente se llenó la iglesia más todavía y continuaron la ceremonia volvieron a decirlo en las otras partes y llegó a ese punto nuevamente y a todo el mundo ya qué va a pasar aquí madre mía y dice respóndeme cuán grandes y numerosas son tus iniquidades tus pecados y ahí él se levanta o sea ya sale cae la sábana todo el mundo lo ve levantando o sea estaba acostado no es que se pone de pie pero se ergue se ergue así y dice la misma frase por el justo juicio de Dios he sido acusado todo el mundo y él vuelve para atrás y en ese momento todo el mundo qué va a pasar aquí no sé qué continuamos o no continuamos bueno dejamos para el día siguiente día siguiente ahí la iglesia estaba casi toda París ahí porque ya y nuevamente la ceremonia llega esa frase y ya todo el mundo así ¿no? respóndeme y aquí que entra lo serio porque decíamos que era una historia sobre todo impresionante dice respóndeme cuán grandes y numerosas son tus iniquidades tus pecados y ahí nuevamente se levanta y hay una voz mucho más seria mucho más fuerte mucho más grave triste melancólica y dice por el justo antes decía así por el justo juicio de Dios he sido acusado y en esta tercera vez dijo por el justo juicio de Dios he sido condenado 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 ahí en ese momento todo el mundo se queda impresionado para la ceremonia ¿no? porque ¿para qué continuar si esa persona fue condenada? y ahí San Bruno que no sé si era bueno o tener una vida más o menos pero en ese momento es decir él ve o sea ¿qué es esta vida? una persona que se consideraba santa una persona que todo el mundo decía que era buenísimo pero en realidad por dentro llevaba sus pecados tal vez no los había confesado y hacía confesiones sacrílegas y él dice esta vida no va yo no o sea esta vida sirve para en función de Dios y él se retira y decide fundar la orden de los cartujos que es una de la orden creo que es la orden más penitente que existe o de las más penitentes ¿por qué? por causa de ese hecho histórico y eso nos lleva a pensar cuántas sorpresas en el día del juicio final no en el juicio particular que es nuestra muerte pero en el juicio final cuando en el fin de los tiempos sepamos la historia de cada uno cuántas cosas vamos a ver cuántas tristezas y también en nuestro juicio particular qué sorpresa nos vamos a llevar si pensamos que con ser buenos claro en verdad simplemente no pues no robo no mato no soy bueno me voy a salvar no hace falta no hace falta confesarme quiere que venga un padre no para qué si yo no tengo pecado entonces para que no nos llevemos sorpresas no se pierdan la segunda parte donde vamos a enseñarles a mostrarles cómo prepararse para este momento tan importante así que después de la pausa comercial nos vemos en la segunda parte sabías que tú también puedes ser un misionero como apoyando la evangelización en línea es muy fácil haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo con certeza Dios recompensará tu generosidad que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén salve María continuamos con la segunda parte de nuestro programa salve María con los heraldos del Evangelio estuvimos viendo en nuestra primera parte lo importante del momento de nuestra muerte y cómo bueno eso es tan importante que puede ser que haya una persona que haya llevado toda su vida de santidad de buenas obras de oración pero si él justo antes de morir comete un pecado mortal pues eso va a causarle la condenación eterna y al contrario puede ser que haya alguien súper pecador llevando una vida de vicios de de extremos pero si al final de su vida se arrepiente y pide perdón puede salvarse ahora me imagino Padre que esto digamos es así de claro de crudo pero también no es lo que suele suceder por así decirlo exactamente hay un refrán en latín que dice talis vita finis ita significa tal como fue la vida así fue la muerte entonces lo normal digamos de una persona que llevó una vida de pecado es que cuando llega el momento de la muerte está en pecado obvio y lo normal de una persona que lleva una vida de virtud de santidad es cuando llega el momento de la muerte o sea Dios como que no iría a permitir que pasase eso pero si la persona descuida hay excepciones que pasan eso o sea que la persona lleva una vida muy buena y de repente por una tontería pum y si muere justo el día de la víspera o sea justo el momento de la muerte en la víspera el peca entonces es muy serio pero lo normal es talis vita finis ita así como fue la vida así será la muerte se acuerda que cuando doña Lucilia creo que bueno todos aquí más o menos ya hemos hablado de ella que es la mamá del doctor Plinio Correa de Oliveira que a su vez fue aquel que formó a nuestro fundador Mons. Juan cuando ella murió con 92 años ya anciana pero murió de mayor prácticamente pero ella tuvo una muerte tan serena tan tranquila y ella cuando estaba viendo ya que moría ella hizo un solemne una solemne señal de la cruz lenta así en nombre del padre no lo dijo pero solo la hizo y ahí cuando terminó expiró y el doctor Plinio y el Mons. Juan también decían eso a respecto de esa muerte que su vida entera fue serena su vida entera fue como un mar tranquilo en paz entonces su muerte también tenía que ser así pacífica claro que nuevamente no es que sea la regla general por ejemplo un mártir lleva una vida súper serena pero Dios dispuso una muerte trágica fuerte que es diferente pero en su paz su corazón está en paz exactamente o sea en medio de las dificultades él está en paz exactamente que bárbaro y bueno hablando de esto de lo importante que es este momento también mencionábamos al inicio como tenemos de un lado a Dios a la Santa Iglesia a Nuestra Señora a los ángeles haciendo de todo porque nos salvemos y por otro lado el demonio haciendo de todo para que nos perdamos como somos un campo de batalla ahora está la pregunta justamente si Dios no puede perder como es que tantas personas se condenan bueno Nuestra Señora decía que en Fátima que las almas caían en el infierno como las hojas en el otoño o como las chispas en un incendio que verdad entonces porque hay tantas personas que se pierden y es porque depende de nosotros pero ¿qué pasa? vamos a ser sometidos a un ataque demasiado fuerte del demonio y ¿cuáles son esas tentaciones? no vamos a profundizar en ellas porque como les dijimos el hermano Armando ya hizo una charla súper recomendada si no la han visto y también si ya la vieron vale la pena volverla a ver porque es un tema para la vida el demonio ocupa sobre todo cuatro tentaciones principales la primera de ellas es contra la fe y es porque la fe es digamos es muy importante la fe digamos es lo que nos va a por así decir tener fuerzas para vencer las demás tentaciones en la sala de escritura en el libro de Habacuc que San Pablo cita dice que el justo viviera por su fe o sea si no tiene fe claro que las obras también son importantes si no caemos en el protestantismo que Lutero decía que solo la fe bastaba y ya está pero la fe es lo principal o sea si la persona no tiene fe exactamente muchas veces el demonio en ese momento quiere hacernos olvidar que existe un cielo que existe un infierno eso es fe ¿para qué llamar un sacerdote si yo me puedo confesar directamente con Dios por ejemplo o sea si esa historia de la confesión fue creada por la iglesia o con mi muerte acaba todo si también y nos quita esa visión de la eternidad exactamente claro de una forma super fuerte digamos yo quizás no he pasado por esas pruebas y tentaciones de la muerte no puedo decirles lo fuertes que son personalmente pero por los hechos por la moral por tantos sacerdotes que han acompañado a tantas personas ellos nos dicen que es una de las más fuertes que se dan en ese momento claro la otra que es impresionante y que digamos yo lo digo no sé si por algo que tal vez a mi psicología me impacta más pero quizás usted padre podría decirnos si a usted también le pasa eso pero esta segunda tentación es la de la desesperación desesperarnos soy un pecador no tengo perdón Dios no me quiere o sea ya estoy perdido estoy condenado estoy muerto en vida o sea tantas cosas que ya no tengo solución ¿no? sí no sé padre usted sí sí no la verdad primero en cuanto experiencia propia de sacerdocio pues uno tiene bastantes experiencias realmente con casos y ve la lucha que se establece en el alma de esa persona y los ataques del demonio pero generalmente yendo de sacerdote entra una especie de gracia de tranquilidad que es Cristo que está ahí y la persona siente una seguridad saque en esa línea de la falta de esperanza porque lo que el demonio yo creo que de las cuatro puede ser que el hermano Armando opine otra cosa no sé después le preguntamos pero creo que de las cuatro una de ellas dos de ellas usted ya las mencionó pero creo que de las cuatro tentaciones del demonio esta aquí es la más fuerte y la más difícil de vencer que es considerarse indigno del cielo y pensar que ya no tengo perdón y me contaba en el otro día estaba hablando con el padre Ryan que está allí en Guatemala me contó una historia súper bonita de la divina misericordia nosotros que vamos somos tan en el buen sentido de la palabra fanáticos de la divina misericordia pero una historia súper bonita porque sucedió con un sacerdote joven creo que tenía unos 35 años tal vez más o menos él estaba en Polonia y estaba atendiendo varios casos en un hospital atendiendo a varias personas y atendía a una persona a los casos que él tenía que ir y de repente aparece una monja y le dice padre usted no podría atender a ese señor que está ahí en ese cuarto que está ya muriéndose ya está casi en las últimas y tal sí sí claro con mucho gusto la monja dice pero no sé si él por lo que parece no le gustan mucho los sacerdotes y puede ser que no lo quiera pero hay que intentarlo tal bueno vamos a intentarlo ahí entra el sacerdote entra y había un señor ya anciano moribundo pero todavía hablaba estaba consciente y lo ve entrar aquí y dice ¿qué viene usted a hacer aquí? dice no yo vengo a ver preguntar si usted quería confesarse confesión yo nada fuera de aquí por favor váyase el sacerdote se va del cuarto y le dice a la monja miren imposible él no quiere verme nada de lo que yo le puedo dar que es la gracia divina y el perdón él lo quiere la monja le dice no inténtelo de nuevo padre ánimo vaya y ahí la persona el padre entra nuevamente y le dice señor mire yo no vine aquí a confesarle ni a darle la unción yo vine aquí a estar con usted y a rezar el tercio el rosario de la divina misericordia usted me permite estar aquí con usted bueno sí venga vale y él comienza a rezar en voz alta el rosario de la corona y comienza a decir por su dolorosa pasión te misericordia en nosotros y en el mundo entero por su dolorosa pasión te misericordia en nosotros el mundo entero por su dolorosa pasión te misericordia en nosotros y en el mundo entero hay un momento que el hombre dice basta para para de decir esa palabra ¿qué palabra? es misericordia pero ¿por qué? ¿por qué la palabra misericordia? ¿qué le pasa? porque yo no voy a ser digno de la misericordia de Dios, yo no merezco la misericordia de Dios el padre le dijo, pero ¿qué le pasó? ¿por qué usted piensa eso? todo el mundo puede ser digno de la misericordia de Dios, él puede perdonar a cualquier persona, usted no sabe lo que yo hizo lo que yo hice, ¿qué fue lo que usted hizo? yo hace 25 años, yo trabajaba controlando una de esas aquí le llaman plumas, esas barreras de, no sé cómo se llamarán en los países que nos escuchan, porque creo que cambia un poco de nombre, pero esas barreras generalmente son en condominios en urbanizaciones, pero era una de tren entonces era responsable por bajarla para que los carros no pasasen cuando el tren estaba para pasar y en ese día les emborrachó él tomó muchísimo y estaba pues borracho y en ese día como estaba borracho, vino un carro estaba viniendo el tren y ahí no bajó la barrera, era un carro de un matrimonio con tres hijos eran, es un papá, mamá y los tres hijos cuando estaban pasando el tren ¡braf! lo destrozó y él dijo yo maté a esa gente yo maté a a esos papás a esos niños a esas personas inocentes y dice yo no merezco la misericordia de Dios ¿para qué? ¿para qué hoy ya no tengo perdón después de haber hecho eso? y ahí el sacerdote es impresionante el sacerdote dice ¿hace cuánto tiempo pasó eso? hace 25 años sabe que yo el sacerdote le dice sabe que yo hace 25 años yo perdí a mi familia dice perdí a mi familia en un accidente de carro estaban mis papás estaban mis tres hermanos solo yo me quedé porque era muy pequeño en esa noche yo perdí a toda mi familia era él era él y ahí el padre se queda el señor se queda pero entonces era usted y dice sí era yo y el padre le dice mire Dios te perdona ¿sabe por qué? porque yo también te perdono tú mataste a mi familia pero yo te perdono y así como yo tengo misericordia de ti Dios también tiene misericordia de usted ahí el hombre se convierte se arrepiente se confiesa dos días después muere y cuando él sale del cuarto cuando le había confesado dado la unción y todo él busca a la monja y no estaba la monja y dice bueno habré pasado demasiado tiempo aquí y se habrá ido pero le quería comentar que salió bien y o sea que funcionó que el señor se confesó y tal y ahí pregunta en la recepción pregunta mire ustedes han visto una monja así y dice mira aquí no trabajan monjas esto aquí no es de monjas dice que no trabajan monjas aquí no no trabajan no hemos visto ninguna monja bueno vale y un día poco tiempo después él fue a la ciudad de Vilna en Polonia donde había nacido Santa Faustina Kowazka y él claro en esa época no existían fotos no existían retratos o sea existían pinturas tal vez pero él entra en el convento de las hermanas y ve un cuadro de una monja así y ahí mira así ah esa monja yo la vi una vez en el hospital tal caso así era la monja que él había visto y le dicen es imposible que haya visto esa monja dice pues porque si yo la vi el otro día me ayudó a atender aquel señor dice no esa monja es Santa Faustina ella murió hace no sé cuántos años ya y era Santa Faustina Kowazka que por la divina misericordia que el sacerdote rezaba ella había aparecido al sacerdote para que él rezase con los moribundos con ese moribundo porque existe la promesa de la coronilla con los moribundos que nuestro señor tendrá misericordia y ella había aparecido después había ocultado pero para salvar a aquel pobre hombre como no es impresionante súper bonito pero para no tener nunca 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 la tentación de que Dios no nos va a perdonar Dios perdona cualquier cosa desde que la persona esté dispuesta a no pecar más y pida perdón cualquier barbaridad cualquier asesinato cualquier cosa Dios perdona tanto así que el propio sagrado corazón de Jesús le dijo a Santa Margarita María si Judas me hubiese pedido perdón yo lo hubiera perdonado impresionante o sea no hay peor pecado que haber vendido a Jesús haberlo traicionado no existe lo mató mató a Dios y nuestro señor lo hubiese perdonado lo hubiese perdonado si le hubiese pedido perdón así que jamás desanimar tantos hechos así como ese de la digna misericordia como Dios y bueno y aparte tenemos a nuestra señora madre de misericordia bueno pero ahí ya vamos a meternos en si quiere terminamos de decir las otras dos tentaciones y pasamos directamente a los tips a los tips perfecto bueno entonces ya hablamos sobre la tentación contra la fe la tentación del desespero también una tentación la del orgullo muchas personas que piensan que dejaron un legado que fueron personas exitosas en este mundo pues yo conseguí tal fama conseguí tal tal cosa fui bueno practiqué la virtud pero o sea dije este fui bueno y practiqué la virtud para porque puede ser que también entre por ese lado con algunas personas que sean un poco más religiosas pero quizás para otras personas sea que dejaron una cuenta llena que dejaron dinero para su familia que dieron nombre nombres a calles como si eso fuese ¿no? hay ciudades que tienen su nombre fue una persona importante ilustre pero ¿y eso de qué sirve? delante de Dios ¿qué sirve? ¿qué sirve ganar el mundo entero si uno pierde su alma ¿no? entonces esa es la otra el orgullo y por último las falsas ilusiones ¿no? el demonio también puede como es un ángel caído pero no es un ángel su naturaleza es angélica él puede disfrazarse de ángel de luz él puede disfrazarse y ilusionarnos que estamos bien no estás bien tranquilo no llámese al sacerdote te vas a salvar o sentir propiamente que uno que no es tan grave nuestra situación que tenemos una todavía tenemos más oportunidades no la única certeza que nosotros podemos tener de que estamos bien es de que nuestra conciencia esté tranquila si se nos aparece un ángel no, no te preocupes te vas a salvar no hace falta confesarte exactamente estar súper bueno no tener cuidado puede ser el demonio que se nos apareció para que no nos confesemos si se acuerda que creo que es como San Juan Bosco tal vez usted se recuerda mejor pero que él fue a atender también un moribundo y siempre conseguía confesarlos ¿no? y ese moribundo en concreto un caso un poco parecido con el anterior pero San Juan Bosco entró y dijo bueno usted querría confesarse yo confesarme ¿qué va? no hace falta que me confiese bueno entonces también me deja quedarme aquí por lo menos sí, sí, claro a San Juan Bosco se quedó mirándola así el tiempo entero ¿no? y el hombre ya incomodado así ¿no? ¿qué está pasando aquí? y dice ¿por qué usted me está mirando así? y San Juan Bosco le dijo creo que fue con él puede ser que haya sido con otro y a veces no conseguimos leer todo en los libros de historia y por si acaso pero creo que fue con él yo creo que fue él también yo creo que también fue él sí San Juan Bosco le dice mire yo he visto mucha gente morir e irse al cielo porque se habían confesado pero nunca en mi vida he visto la muerte de un condenado nunca he visto la muerte de alguien que murió sin confesarse sin pedir perdón en pecado yo no sé lo que pasa tal vez no sé bien el demonio se lleva el alma al infierno me gustaría presenciar a ver qué pasa lo dijo no lo dijo por eso por curiosidad lo dijo sobre todo para como que pincharle por así decirlo y hacerlo reaccionar si usted no se confiesa el demonio se lo lleva y al hombre sí bueno sí no no vale me confieso ahí se confesó pero es una táctica de un santo también es difícil hacerlo con todo el mundo eso bueno y sabe que ese hecho padre qué bueno que lo haya contado porque ya nos lleva directamente al primer tip sí exactamente que primer tip de todos aquellos que o sea de los que tenemos que tenemos que hacer para tener una garantía por así decirlo porque tampoco podemos tener una presunción de que vamos a morir bien pero qué tenemos que hacer para hacer lo posible para salvar nuestra alma primero si tengo la desgracia de cometer un pecado mortal siempre confesarme cuanto antes cuanto antes significa si posible un minuto después si no una hora si no el propio día intentar hacer un propósito de no dormir en pecado mortal porque puede ser que esa noche Dios me llame quién lo sabe qué impresionante y qué tip tan bueno porque de hecho como mencionábamos un pecado mortal basta para irse al infierno solo uno ¿no? sí entonces cometí un pecado tuve la desgracia de cometir un pecado mortal confesarme inmediatamente claro y procurar o sea la conclusión lógica es procurar vivir siempre en estado de gracia usted creo que iba a contar ese hecho del niño ah claro sí 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 no es que para digamos ilustrar ilustrar bien ese punto había cierta vez en un oratorio de San Juan Bosco había un niño que quería mucho salvar su alma ¿no? y él si me equivoco padre porque a veces son tantas historias que uno las puede mezclar un poco así que si me equivoco por favor si usted la sabe este niño tuvo la desgracia de cometer un pecado mortal y él iba a confesarse o sea tenía fue justo en la noche que él cometió el pecado mortal o sea mientras estaba anocheciendo y él dijo bueno me voy a confesar mañana fue se acostó pero algo le decía ¿y si te mueres esta noche? ¿me confieso o no me confieso? ¿será que voy o no voy? voy a despertar al padre el padre ya debe estar dormido ¿no? no aparte me va a regañar imagínese lo voy a incomodar ¿cuántas tentaciones el demonio en ese momento no puede poner ¿no? no mañana aparte el demonio es tan astuto aparte te vas a comenzar mejor vas a estar más despierto seguramente vas a poder hacer un mejor examen de conciencia seguramente pasaron mil tentaciones por la mente de este de este chico él a las tantas por seguramente una una fuerza especial de su ángel de la guarda alguna inspiración él decide levantarse e ir a tocar la puerta del sacerdote que era San Juan Bosco que era San Juan Bosco exactamente toca la puerta inmediatamente San Juan Bosco abre la puerta y ya tenía la estola en la mano la estola es lo que los sacerdotes suponen cuando van a confesar que es justamente un símbolo del poder sacerdotal ¿no? y como él estaba dispuesto a en todo momento dar ese sacramento ¿no? me imagino padre que bueno usted al final podrá contarnos alguno que otro hecho pero no era una alegría mayor para un sacerdote que pudiera administrar los sacramentos ¿no? poder salvar almas y este chico se confesó le contó a San Juan Bosco que había tenido esa dificultad en irle a y por eso es que sabemos lo que pasó y el chico fue a dormirse y no despertó al día siguiente efectivamente el chico murió esa noche y si él no se hubiese confesado él se hubiese condenado que impresionante entonces veo la importancia de nunca irnos a dormir en pecado mortal tal cual es una locura o sea yo sería un loco si voy a dormirme en pecado mortal que impresionante incluso está este hecho del santo hermano Pedro de San José de Tancur que él pasaba por las calles de la ciudad de Antigua Guatemala en la época pues era la capital y tocando una campanita de madrugada de madrugada acordados hermanos que un alma tenemos y si la perdemos no la recobraremos que impresionante es que es solo una oportunidad o sea la muerte no son dos muertes o tres muertes que yo bueno como un examen que yo no apruebo y puedo hacerlo de nuevo y hago la recuperación en la muerte no hay recuperación entonces es solo una vez y la persona tiene que estar preparada pero ese hecho es muy bonito porque San Juan Bosco como era santo él sabía que había pecado y ahí lo estaba esperando con la estola seguramente estaba rezando porque tal vez él sentía que iba a morir ese día no se lo puedo decir pero probablemente sí no sé no sabemos pero San Juan Bosco estaba rezando para que él viniese y por eso lo estaba esperando con la estola ya listo para que se confesase pero en fin resumiendo ese es el primer tipo o sea si la persona cualquier pecado grave también no entrar en escrúpulos y la persona comete un pecado leve no es eso pero si es un pecado grave ya confesarse cuanto antes si buscar un lugar que tenga confesión confesarse cuanto antes padre yo no quiero ser piedra de tropiezo pero Jesús me dijo si se nos fue el tema el tiempo los mencionamos así por lo menos por lo menos padre por favor bueno el segundo tip sería usar siempre el escapulario importantísimo importantísimo recuerden que está la promesa bueno tenemos varios programas sobre eso y la promesa de Nuestra Señora que a alguien que usa el escapulario que lo haya recibido pues con la oración propia habiéndose de impuesto no es solo comprarlo y ya está hay que ser admitido a los privilegios carmelitanos pero Nuestra Señora promete que una persona que muere con escapulario con una serie de condiciones de practicar los mandamientos en fin más es una garantía de la salvación o sea la persona no se condenará no se condenará y al sábado siguiente a la muerte Nuestra Señora va al purgatorio para rescatarlo del purgatorio claro que eso es un misterio y es difícil saber cómo pasa y si siempre pasa porque están todos los planos de Dios pero lo que es seguro que usar el escapulario siempre nos va a preparar bien para ese momento de la muerte ahorita me acordé de una frase famosa de un sacerdote español que decía al infierno solo van los voluntarios porque uno ve tantas tantas oportunidades que Dios nos da imagínense solo la oportunidad del escapulario o sea si yo me quiero ir al cielo y yo no tengo escapulario lo primero que yo voy a hacer es salir corriendo a ver cómo me imponen un escapulario claro es una garantía de salvación claro que tengo que vivir incluso yo sé que estamos un poco atrasados pero un hecho el tema de hoy creo que que dispensa un poco el tiempo porque es muy importante hay un joven que usaba el escapulario pero infelizmente este joven dejó de practicar la virtud como la practicaba dejó de rezar dejó de frecuentar los sacramentos en pocas palabras se alejó de la vida que él llevaba él llevaba una vida de bien dejó esa vida pero por costumbre siempre tenía su escapulario ahora que pasa el escapulario no es un amuleto el escapulario exige de nosotros también el deseo de salvarnos el deseo de llevar una vida condiciente con 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 la salvación y cierta vez él fue a una fiesta en una piscina seguramente pues un ambiente así no es lo más sano en verdad personas mal vestidas música indecente etc y él se quita la camisa y pum se ve su escapulario y los compañeros se ríen mira tiene el escapulario al chico le da respeto humano se quita el escapulario lo tira y justo en ese momento cuando iba a saltar a la piscina se resbala y se golpea en la nuca con el borde de la piscina y muere que hay que rezar mucho por él porque puede ser que se haya salvado pero es una forma también de Dios demostrar que no se juega con él que él está dispuesto a ayudarnos pero también nosotros no podemos simplemente usarlo como un amuleto sino esforzarnos también por nosotros y demostrar que realmente queremos usarlo siempre inclusive durante el baño en una piscina o en el mar puede ser que nos ahoguemos también en algún momento o en el propio baño diario a veces puede pasar algún accidente y también porque no queremos salir ni un solo segundo del manto de Nuestra Señora es como que el escapulario digo esto aquí me una a Nuestra Señora no me lo quito nunca nunca nosotros siempre lo tenemos dos el escapulario que usamos aquí y el de abajo pero nunca nos lo quitamos bueno el tercer tip sería algo relacionado con el escapulario es parecida a la promesa pero es muy importante es la práctica de la comunión en los primeros viernes de mes porque recordemos que Nuestro Señor el Sagrado Corazón le promete a Santa Margarita María de la Coc que aquellas personas que comulguen en los nueve primeros viernes de mes seguidos Nuestro Señor promete que morirá con sacramentos o sea garantiza también la salvación es impresionante y que cuesta o sea hay que comulgar pues en gracia evidentemente pero que cuesta la persona hacer ese esfuerzo de por lo menos los viernes de mes los primeros viernes de mes siempre estar atento hoy es primer viernes de mes voy a comulgar aprovecho para confesarme también también para el primer sábado que es una promesa parecida pero yo comulgo si yo comulgo nueve seguidos tengo una garantía de Nuestro Señor cuidado no caer en la presunción de pensar que ya lo hice ya seguro segurísimo me voy directo al cielo como decimos el juicio de Dios es muy misterioso pero son como que garantías que Dios me va dando para estar tranquilo en el momento de mi muerte incluso yo he escuchado esa devoción de los primeros viernes de mes muchos le llaman el pasaporte al cielo incluso me acuerdo un sacerdote decía Dios es tan misericordioso que nos promete eso con el riesgo de que las personas lo hagan lo hagan solo por el premio pero dice su misericordia es tal que aunque sea que las personas lo hagan solo por el premio pero lo hagan propiamente con el deseo de salvar su alma obviamente les va a conseguir gracias especiales que impresionante hay muchos hechos históricos que hemos hablado en otros otros podcasts también pero si no nos va a dar tiempo pero es impresionante realmente eso ahí bueno el cuarto se aplicaría tanto a la propia persona cuanto también a personas que están cerca de nosotros parientes amigos que es en un peligro grave de muerte se hará por una enfermedad o por algún accidente por lo que sea siempre llamar a un sacerdote justamente por lo primero que decíamos del primer tip o sea si está en pecado o aunque no está en pecado pero siempre dar la unción o sea procurar procurar que antes de morir nosotros tenemos que llamar a un sacerdote entonces es importante que tengamos claro cada uno tendrá en su parroquia de alguna manera pues un sistema que le facilitará eso pero tener intentar tener algún número o de la parroquia de un sacerdote personalmente tenerlo a mano y surgió algo preguntarle por lo menos a veces el padre podrá estar en mil compromisos pero en casos de necesidad de gravedad pues si es un buen padre hará lo posible aunque sea por la noche y de madrugada y llamar al sacerdote para que él pueda dar tres sacramentos la unción es como que el principal en ese momento pero para recibir bien la unción es indispensable que la persona se confiese primero porque si está en pecado grave la unción no se puede recibir en pecado grave porque es un sacramento como le llaman sacramento de vivos así como yo no puedo comulgar en pecado yo no puedo recibir la unción en pecado entonces siempre es bueno confesarse y además porque si puede ser mi última confesión yo tengo la obligación de confesarme antes de morir entonces hacer una buena confesión habiendo examinado mi conciencia puede ser como si fuese realmente la última confesión de mi vida ojalá que haya otras pero yo prepararme bien en esa confesión después en el propio rito está la unción de los enfermos que a veces bueno ya hemos hablado mucho sobre eso pero la unción de los enfermos restaura todo de una forma impresionantísima y puede curar también o sea usted no pierde nada por llamar al sacerdote no asusta no piense que asuste yo he escuchado muchas personas que dicen eso no se va a asustar no llamemos al sacerdote es lo peor están demostrando que no quieren a la persona claro porque si dios quiere la cura esa cura se va a operar sobre todo con la unción de los enfermos porque la unción cura el cuerpo pero sobre todo cura el alma y si dios quiere porque es su plan de llevarse a esa persona por lo menos va a estar lista para eso pero si usted no le da la unción ni se va a curar ni siquiera tampoco o sea se va a ir al infierno puede ser que se vaya al infierno a no ser que pues esté en gracia y haga alguna otra de otra forma pero es muy importante dar la unción y también la comunión que está dentro del propio rito que es el viático el viático viene de la palabra vía que significa camino es lo que nos coloca en el camino de la salvación el camino del cielo y hay una obligación por ser católicos tenemos una obligación por precepto así como es por precepto la misa dominical es una obligación por precepto de comulgar el viático o sea de recibir el viático esto el señor lo dice el que come mi carne tendrá la vida eterna tendrá la vida eterna entonces y es el mayor regalo bueno eso sí que daría otro podcast los viáticos en el momento de la muerte que hay un montonazo de casos súper bonitos pero ofrecerle tanto para nosotros pedir la comunión cuanto para alguien que a nosotros estimamos ofrecerle también la comunión pero para eso tiene que venir un sacerdote y ya pedirle a sacerdote si es un caso de muerte o sea un caso de probabilidad muy grave que va a morir también pedirle que dé la absolución como decíamos antes la absolución papal con la indulgencia plenaria que también está prevista en el propio rito en artículo mortis pues dar esa indulgencia que libera completamente de las penas del purgatorio yo creo que sería lo principal de los tips así puede ser que haya otros muchos hablaremos más en otros momentos pero me parece que es lo principal para estar preparado para la muerte bueno padre yo aquí en nombre de todos los que nos están viendo quería agradecerle por este tema tan importante pedirle que rece mucho por todos nuestros suscriptores del canal para que todos tengamos una una santa muerte podamos efectivamente salvar nuestras almas nos tenga ahí en oración en sus santas misas y pedirle que nos dé una bendición para poder concluir este episodio con las gracias y bendiciones del cielo claro que sí con mucho gusto deseando a todos que recen que ya lo hacen lo hacen a ver algunos 50 otros 100 otros 150 otros 200 veces por día rezan el ave maría en el cual en esa oración tan bonita de nuestra señora rezamos siempre por lo que hemos hablado hoy ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén o sea lo que más momento más importante de nuestra vida es ese momento que rezamos en el ave maría el momento de nuestra muerte y ahora sí damos la bendición final el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén salve maría la bendición final la bendición final CC por Antarctica Films Argentina